De un tiempo a esta parte, se vigila a los pies sin disimulo, convencido de su incierta trayectoria, y alguna vez se los quita ante el estupor de los transeúntes, no sin antes haberse disculpado, en otros momentos en su dormitorio, cuando la soledad es más intensa, les da un giro de 180 grados, y se pone a rezar, un Padre nuestro a los pies de su cama. Música